Llegan las vacaciones, nosotros nos vamos, pero nuestras casas permanecen vacías durante semanas y nadie se encuentra a salvo de un posible robo en su domicilio. Según una encuesta realizada por la empresa The Link, al 80% de los españoles le preocupa que entren a robar en su casa mientras están de vacaciones. Una porque son mayores, otra porque le ha pasado no a él, le ha pasado al vecino. Justamente mi madre hace dos semanas nos entraron a robar, por lo tanto, esta sensación crece. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías de cámaras IP, podemos vigilar nuestra casa desde el teléfono móvil o nuestro tablet a un coste muy asequible. Recibirás alertas de correo electrónico cada vez que alguien entre en tu hogar, con lo cual podrás avisar a la policía. Y todo ello en un sistema muy sencillo de utilizar para cualquier usuario, facilísimo de instalar y con un coste inferior a 100 euros. El 73% de la población confiesa que disfrutaría más de sus días de descanso si pudiera contar con un sistema que le permitiera ver a tiempo real lo que ocurre en su casa mientras está fuera. Es la sensación psicológica de, mira, lo estoy viendo y estoy más tranquilo. No basta solo con los viejos trucos de dejar la ropa tendida o no bajar del todo las persianas para que parezca que hay alguien en casa. Los delincuentes están habituados y conocen todo tipo de estrategias.